ese profesor me da tanto asco vaya esto no me importa y venido a un nuevo capítulo de cargames pero el juega persona 5 royal somos otamón para despejar y de primer gai a este rey ahora sí tanto en esta época del año todos los hacen gay se encuentran hablando de lluvia sabías que el muñeco tero teru poso era originalmente femenino no soy japonés cuántas veces tengo que decírtelo pinche juego tú deberías saber del tero teru poso según la teoría surgió de una muñeca de papel china de una niña la sao ching yang al traerla a japón parecía un monje rezando para que saliera el sol y pasó a ser barón específicamente para que saliera el sol específicamente los que parecen fantasmas que ponen en la ventana allá allá como la bolsa la bolsa del agua para las moscas no así históricamente es muy frecuente cambiarle el sexo a alguien por motivos políticos o religiosos casi siempre a hombre sí es a ver oye excepto cuando es cuando hay hay nerds involucrados entonces van a mujer wey ahora estudiaremos page entonces o danobuna es niña en feites niña a ver en la serie o danobuna o danobunaga es una niña también es un perro wey en una pp mira esta imagen era los pezones la papa sí algunos cuentan que esta carta del tarot se basa en una mujer llamada juana sabes qué posición social tiene esta mujer estoy tan feliz de verte de que no tengo que ver coger tu micrófono para mí es un papá un papá así le papé no voy un chamán es chamán no es chamán no se escribe chamán chamán estamos en inglés chamán king me mintió en inglés está bien el papá juan fue una figura muy importante la edad media mira que te gusta la historia el profesor muéstranos entrepierna porque ya está bueno no o sea lo voy a demandar está de pie wey puedes ver llega la rodilla ok lo voy a demandar el hijo de la juana joana al ser alemana llegó a ser papisa de roma aunque las mujeres no podían serlo y nunca lo serán mujeres ya lo dijo el papa si lo intentan se van a la cárcel por eso que se procede protestantes no por ello fue una figura legendaria a veces considerada un símbolo anticlerical ese profesor me da tanto asco vaya esto no me importa y pepe parece listo y todo no crees no me hables estúpido ya lo canica oye qué pedo con tu profe es el más raro de todos ves cómo está bien pinche rara la guía güey aquí dice que debo conseguir conocimiento más dos y sólo conseguí uno qué pedo según la leyenda juana fue una chica vestida de hombre que fue a roma desde atenas a la oji juana de arco lo que no pensado que sea juana de arco pero no sé alabada por toda la ciudad por su sabiduría para atrás wey tu micrófono lo estás chupando acabó siendo elegida sin embargo al descubrirse que era mujer fue lapidada por la muchedumbre se convirtió en un tema tabú para la iglesia y juana fue borrada de los libros de historia de hecho hay una película que se llama la papisa porque tú let's play de persona 5 era dura tanto ah porque leemos los personajes lo más lento posible en su trabajo que más dará si es hombre o mujer como es la gente verdad 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 méxico más tu voluntad ya se fue tu pinche personaje ya no está todos me adoran pero a cual es mi menú se olvida yo botón es bien hay un emperador verdad leen pegaros emperador tan 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 en semana se vele se semeja a la luna para odiar por la luna ya ya wey ya wey tu personaje está muerto ya lo matamos ese maestro lo maté no me dejas disfrutar carajo ya acabó wey que bienvenido a habitación de ya lo he dicho 20 mil veces wey registrar personita que emperador que tienes pinches mosquitos tengo la pinche el pinche brazo inflamado me picaron tres veces ayer no tengo ningún piquete bien por ti gracias es tan cómodo lo sé te envidio carajo no tienes que estar rascando el brazo y sentirlo caliente por todo el día claro tienes que no tienes que rascarlo emperador acá hay uno a el igor a no tengo el igor el igor es el igor que mal chiste wey que está chido aumenta la posibilidad de infligir quemadura tras un relevo gracias por lo que que traes hoy parodias eh que pedo hoy estás muy de leer que te estás burlando porque yo no sé leer nuestra serie de leer como te atreves como no estoy disfrutando el único día libre que voy a tener en estas dos pichas semanas día libre y el cual fuiste tuve que entregar una maldita tarjeta que me quedé por accidente ah o sea fue tu pinche culpa fue mi pinche culpa me la quedé por accidente me estás diciendo oye la tarjeta pues la deje en la oficina y de repente checo de cartera y yo de oh puta madre fue su pinche culpa gente que no pudo venir fue su pinche culpa fue mi culpa lo sé fue mi pinche culpa yo yo todo el rato que fueron dos horas gente dije ay que poca madre debería parodias decirles oiga no mames no me iría libre no como me hacen ir pero fue tu pinche culpa fue mi pinche culpa lo sé de todas maneras no estaba esperando de que alguien iba a ir al hospital hoy yo soy presa hay que aprovechar hay que aprovechar ese seguro hay que aprovechar esa tarjeta te hubiera robado los 200 mil pesos que tiene esa tarjeta sí ay no aquí sí estoy viendo pasar a la gente en Shibuya pensaba que me ayudaría con la falta de creatividad tengo que reconocer que dada la situación me ha costado bastante concentrarme en fin vamos a quedar hoy cualquier hora me va bien avisa si necesitas cualquier cosa parece que Yusuke quiere verte Galean vamos que traen Yusuke ya viendo gente aleatoria vale estoy en el pasaje subterráneo su vida es tan aburrida güey que no tiene nada que hacer este güey lo entiendo porque tiene que pintar pero An simplemente es una mujer ¿verdad que sí Premier? oh Pepito ¿qué planes tienes para hoy? damos la vuelta ah porque el trato es que pinte ¿no? tarjetas o algo así no vamos a ver no sé güey usted le hizo el diseño seguro que tenemos tiempo para eso ¿qué pretendes? ¿por qué todos me quieren hacer sentir culpable? ¿a dónde quieres llegar? pinche juego sobre pasar tiempo con tus amigos y todos debes sentir culpable echa el freno yusuke ¿what? párale a tu carro ¿qué? llevas razón a veces hace falta tomarse un respiro ¿quién tradujo esto güey? quiero golpearlo ya lo veremos en los créditos en tres años posiblemente me gustaría hablar contigo sobre el cuadro que cree en Mementos ¿tienes un momento? gracias a Eligor puedes ser amigo de este cabrón ¿vas a hacerlo o no? pues sí güey jajajaja espero que no lo encuentres muy inquietante espérame en el Eblanc te llevaré el cuadro allí ¿por qué me hiciste ir al metro? sí, yo creo pepito ya he terminado el boceto de antes me gustaría que dieras una opinión sincera así se puede ¿qué chingados es eso que estoy viendo? ok la guía dice que debo decir It's Novel así que supongo que debo decir es original ajá entonces el artista para Dios ¿cómo traducerías la frase It's Novel? Novel yo creo que sería tal vez original ok ya creo que sí justo lo que esperaba pero de verdad eso es todo lo que tienes que decir me gustaría que fueras un poco más específico como chingas cabrón una reseña de 400 palabras estaría bien no voy a hacer tu tarea ¿quién me crees? yo es que en cualquier caso así es como interpreto yo la idea de deseo un hoyo negro es el hoyo de Ann yo es que me siento incómodo es el horrible encanto que hay en el abismo del corazón entre las nalgas de Ann en realidad creo que me había la edad para captar así el deseo se debe a nuestra incursión en mementos si sabes que el gato nos oye nos va a acusar con Ann ¿verdad? el gato es un pussy ¿cómo lo supiste? he llegado a comprender los entresijos del corazón de una forma que creía imposible Pepito pretendo exponer esta obra en una exposición de arte pública que habrá pronto que bien y necesito que tú la cargues porque yo no la aguanto nadie ha visto el abismo del corazón de manera tan cruda el discurso será fascinante y lo más importante será la chispa que encienda mi apagada carrera artística estos cabrones tradujeron este juego usando Google Translate porque estoy seguro que en inglés dice the discourse will be a the discourse pero no es discurso es discourse de la discusión ajá que causará ajá es como güey no puedo creer que les paguen a la gente por hacer traducciones tan malas lo estoy deseando por favor güey si no claro si lo estoy deseando muchísimo sin duda espero que me acompañes cuando llegue el momento de revelar lo público seguro que será una experiencia sensacional para quienes decidan someterse a ella estoy hablando de Ana una mirada desnuda y desenfrenada a las entrañas de la psique humana a través del hoyo de Ana ¿por qué hablamos así de Ana? ¿qué nos ha hecho? yo le he dado vida y todo gracias a tu ayuda son hemorroides lo agradezco de corazón mi vínculo se ha fortalecido con Dios que la emperreo ¿se la emperreo o qué? preveo la reacción del público en la exposición yo también parece que qué asco pero de momento debo irme disculpa las molestias cuando Ana ve la pintura ¿cómo sabes que se ve así? hasta más ver ¿qué? llevas a Yusk en la pinche estación para que no esté chingando quiero darte las gracias otra vez por lo de antes las opiniones directas y sin filtro valen mucho la próxima vez que ya nos podemos ver en persona después de que nos vayamos cada quien a su casa les voy a hablar a cada uno por teléfono para decirles una pendejada eso es lo que me ha dejado este juego como ejemplo gracias a ti he logrado dar con otra interpretación llevo muy buena racha tengo que mantenerme así y hacerlo igual con los ladrones fantasma ya sé suficiente es la correcta la japonesa no tenerte conmigo dispara mis ambiciones eres un individuo de lo más extraño no puedo hacer no puedo hacer que alcancemos una grandeza aún mayor me muero de ganas de tener noticias de la exposición y de compartirme alegría contigo chido me pondré en contacto contigo después serán buenas noticias espero que no ah no espera si somos amigos verga ups pepe has visto ya el artículo déjenme llegar a mi casa hablas de nosotros ya viste el artículo diría que no es una entrevista a un chaval de shunjin al pendejo de mishima de mishima el chico m lo explica todo los abusos de casos como shida como decía trata principalmente el tema del maltrato físico creíste que tal m es mishima no wey es puede ser no es inteligente así que sí wey es mayamoto no puede ser man man ya ves makoto puede ser makoto ah claro makoto también tiene una m será ella pero si dice chico m tiene que ser un tío nadie puede mentir además makoto nunca haría una entrevista para un tabloide quieres adivinar seré mejor dejarlo tranquilo no nos hace ningún daño hasta luego quien se despide en una cadera de mensajes pinche nerd soy yo sobre el artículo que es que ha sido cosa de la periodista de crossroads debo echarme estás artículo que habla de ryuji no voy a que ya estoy checando como pensaba pone que la autora es ichiko oya interesante puede que el artículo haya acabado beneficiándonos como de que hablas cosas pasan a mi alrededor si el señor del palacio lo ve y su concepto de los ladrones fantasmas cambia y pausa y cambia de tema oye bepito hay que sacar ventaja de esto si o si si dejamos que hable bien de nosotros podremos a la opinión pública de nuestra parte tienes que intentar que escriba más artículos sobre los ladrones fantasmas seduce a la mujer mayor pepito es lo que estoy diciendo aquí hay una pregunta relacionada con el fraude que acaba de confesar Madarame piensen en los siguientes casos usar dinero falso en una máquina pedir comida sin tener dinero ¿cuál de estos se considera fraude? juzguen ustedes mismos la uno de hecho es la dos de hecho son las dos ah chinga si ya sé también bien pero porque no dice comprar comida dice pedir comida pero ves lo que dice la semántica dice ya ves ajá la respuesta correcta es la B pedir comida cuando no se tiene dinero hay un abogado alguien quiere ser el abogado paro y le toca no ha sido abogado y yo sí tú y yo sí güey ya sabes en Mario Maker el fraude consiste en engañar a una persona por eso pedir comida si no se tiene dinero es fraude napa ahora eres abogado ahora sí soy abogado usar dinero falso en una máquina expendedora o en la lavandería autoservicio es hurto ah ya entonces hacer un simpa ¿qué? ¿me vas a cimpiar? se considera fraude jala debería tener cuidado con todo lo que ves aquí listos ¿por qué la guía me dice que gano dos de conocimiento y aquí se lo gano uno? ¿qué está pasando? tengo que rehacer el juego completo puta madre así es abogado napa próximamente la HBO Max voy a ir a con Oya voy a ligarme a la mayor de edad próximamente en la ley y el orden sí espera que hazlo por la HBO Max cumpla en la HBO Max persona tengo una del diablo no patrocinado voy a ir por una del diablo por si acaso si déjame entrar pinche loli ¿a qué le llevas loli? no ¿por qué me imitas parodias? déjame entrar pinche loli dice premier déjame entrar pinche loli eso lo dice eso lo dice tabu no eso lo dijo Zazo discúlpame no puedes cambiar ahora hago la voz y todo el tonito ese es Zazo siempre para toda la vida es un pene anda loli dame el pene otamón 2021 fue el último que dijo un famoso youtuber antes de ser arrestado creo que si rehago el juego lo único que vamos a perder es una conversación con Maruki pero esas son inútiles así que creo que no perdemos nada no voy a hacer porque para mí no puede grabar como en un mes entonces voy a hacer persona 5 para no tener pedos con la pinche guía nueva ¿la mujer es tan ebria que se la pasa ahí adentro? sí es su punto de encuentro es que güey es que güey creo ¿quién es Lala? ¿quién es? Parodias ¿era yo? dale la voz a Lala por favor has vuelto chaval si te comen vivo a mí no me echas la culpa bien paradas no fue por la opción transfóbica excelente guardia de los algunos actualizados ok va gracias sí el minijuego este que tienes aquí como una guarida con con coleccionables no se las mostré una vez no se las mostré esa vez porque tenía spoilers de Juske sí tiene spoilers ya no porque ya no estoy avanzado en el juego así que tiene luego lo vemos pero ahorita vamos a hablar con Oya oye y mi vaso no me han pedido otra ¿cuánto he bebido? ¿qué hora es? va ¿a quién le importa? bueno a mí claro tengo problemas de alcohol está tan borracha que no se ha dado cuenta de que has venido es tu oportunidad Pepito ¿de qué Morgana? de ser un caballero ¿qué pensaron? si hacemos que escriba artículos a lo mejor afecta al metaverso podríamos usarla si lo hacemos bien así es usaremos a la mujer intentamos hacer un trato con Oya ¿Oya qué? ¿sí o no? si no si no no se mueve la trama si exacto pero déganmelo con más ganas ten en cuenta que ha bebido negocia bien ¿eh? sigue chupando ¿y entonces se desmayó? oye Lala ¿segura que no es agua? ¿y ya está? si intentas estimarme revelaré todos tus secretos en un artículo especial ¿eh? anda la osa eres tú ¿qué? ¿que no es púrpura natural? tal vez vamos siéntate bueno ¿que alguna novedad sobre los ladrones fantasma? ¿acaso te estás enamorando de mi menor de edad? eso también eso también sí las dos vamos a sacarlo de pedo también entonces ¿tienes algo sobre los ladrones fantasmas? ah luego luego su reportera sale a luego menos mal mi editor me acaba de nombrar la periodista de los ladrones fantasma eso no significa nada ay me va a ayudar muchísimo ¿en serio vas a usar a este chico como fuente de información? anda no seas tan agua fiesta los niños de hoy en día saben cosas que los adultos no chupar vagina ay me abulva me abulva me abulva además ahora lo que importa es que tenga una fuente fiable para mis historias un adolescente lo que tú digas bueno ¿y ahora qué quieres de mí eh? guiño información sobre alguien sacarte una buena pasta jajaja jajaja oh no es menor señora tiene 15 dejamos el misterio 16 dejamos el misterio o nada misterio voy ya te lo diré enganchala enganchala última vez la información sobre canes no bueno ya se volvió violenta la borracha últimamente hay mucho lío en la oficina creo que es por canes chido huele a chamusquina a chinga claro por qué no lo que tú digas estás borracha yo los apoyo los malos deben ser castigados sí por favor light yagami ok así que te dejas influir por ladrones fantasmas pero ya ve lo que está pasando eres un fan acérrimo de los ladrones fantasmas no no voy a permitir que uses al chico para poder irte vacaciones vacaciones pero si la bromita es una broma chiste en mi tiempo el libro lleva a cabo una investigación privada no lo sabe nadie del trabajo se juzgo menores ay no me digas que oye vamos a hacer una cosa eh tú me das información sobre los ladrones fantasmas y yo escribo artículos basados en lo que tú me cuentes eso no es un intercambio para nada eso es un favor un intercambio tú me das todo y yo no doy nada ya sabes esos ladrones fantasmas los que tanto aprecias stratito hi hi pepito des que oco des pues muy bien trato hecha puedo hacer buena publicidad de los ladrones fantasmas así que dame buenas exclusivas están trabajando con una reportera y es una pendeja alcohólica la odio alcohólica asquerosa con pésimo sentido de la moda genial con la gritona ya desbloqueamos el confidente el diablo conocías a alguien de TV Notas es literal la conversación que viene su reputación se disparó a partir de un momento dado no es normal la publicidad que se les dio tenía tenías a alguien conocido en los medios alguien que pudiera manipular la información que tienes que decir a eso acaso será la reportera que escribió todos esos artículos a favor de ustedes acaso soy yo que pendeja me encanta porque no puedo decir spoilers pero es pendeja porque claramente es obvio quiénes son sus compañeros no sé por qué pregunta el diablo 3 exclusiva y fundada el diablo encontrar una nueva habitación segura eso está chido tiene pene el diablo sí tiene delineado por eso ya va crorro así soy yo estoy peda perdón no se lo digas a nadie no quiero que nadie sepa que mi fuente es un adolescente saborzón ahora de celebrar nuestro acuerdo tráeme la botella dos copas porfa órale jala qué silencio tan maravilloso está bien ya no voy a hacer beber un estudiante un menor de edad ok aún pero voy a hacer pipí va a tardar un buen rato deberías irte a casa sal corriendo niño por favor huye por favor huye he despertado he despertado huye nunca vuelvas mi encanto aumentó huye puntitos ahora es fascinante ten cuidado ten cuidado con el ten cuidado por el camino vale ese no soy yo no deja de estar borracho tú vuelve al baño no te quedes en Shinjuku por de noche cariño hay mucha gente rara por todas partes hay claramente una prostituta a la izquierda ya sabes esto es como Tlalpan Lala ¿dónde estás? ¿dónde está mi niño? órale Lala ¿dónde estás? en serio esa chica va a acabar conmigo vete a casa si te pilla te tocará transnochar que te va a coger te va a coger bien duro parece divertido ten cuidado si juegas con fuego te quemarás quemaduras con fricción puedo te soportar tiene enfermedades venerias te va a arruinar lubricante será mejor que vuelva dentro eso dijo ella siempre serás bienvenido pero vete directo a casa ¿vale? sí quiero pito 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 cállese conectando la red la perra no está pidiendo pito ¿por qué me estoy conectando? imagínate deja de hablar como él me estoy solicitando sexo carajo a parodias le prende no está solicitando está diciendo que tiene una ¿qué pasa? con Ryu llegando a chingar les damos gracias por ver no olviden darnos like suscribirse darle click a la campanita que está junto a la suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos nos vemos en el siguiente capítulo de cargames forever juega persona 5 royal ¿qué pasa? ¿qué pasa?